Hola, hola mi gente linda desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación, salud es vida, divino tesoro. Recuerden todos mis lema, no hay nada como la comida hecha en casa y si el que se cuida se enferma, dígame usted el que no se cuida. Ve el videíto anterior para que vea la preparación con que lo adobé. Ve estas pechuguitas de pollo picadas en tiritas, están deliciosas. Por ahí hay un videíto que hice la otra vez anteriormente, pero en aquella vez le puse cuminito, esta vez acá no le puse comino. Así que ve el videíto anterior para que vea como fue que lo preparé, los condimentos que utilicé, pero si le agregué una latica de maíz, decidí hacerlo con maíz y miren que es rico. Entonces ustedes saben cuando ya a todos los platos de carne que a mí me gusta utilizar la vinagreta, la vinagreta no es desde el principio, es ya cuando está más o menos o cocinadito o cuando lo he sofreído. Así que ya voy a ponerle el poquitito de vinagreta, esto le va a dar un poquito de más color. De todas maneras, si no te gusta así este colorcito, le puedes poner un poquito de bijolo de paprika y te va a quedar eso bien rico. Así que ya voy acá a subir toda la candela en high, porque ya esto está. Y como puedes ver, lo último que se eche en maíz, como puedes ver que le cambió más colorcito, queda un colorcito más bonito. Bueno, porque yo no le puse puré de tomate a esto, esto está hecho bastante natural. Si tiene su ajito, que le agregué también el ajito, la cebollita, el piquito de gallo, el adobo que ustedes saben que me gusta mucho el barbilla, bien rico y la vinagreta que no es desde el principio. Y esto está, tienen que olerlo bien rico, rico, delicioso. Así que desde la cocina de Bárbara, a tu casa, a tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cures sin una buena alimentación, salud es vida, divino tesoro. Recuerden todos mis lemas, no hay nada como la comida hecha en casa y si el que se cuida se enferma, dígame usted el que no se cuida, recuerden mi lema final con el que sello todos mis videos o la mayoría de mis videos. Recuerda que el éxito te dura hasta que la enfermedad te llega. Bendiciones, gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Bendiciones.